Espero que A no haya alarma y B. Eso siempre me pone muy nerviosa. Hola mi gente linda, gente hermosa gente preciosa. Y bueno, estamos de regreso con Proyecto Zomboid. Cosas horribles pasaron. Muy horribles. Pero bueno, vamos a leer esto. ¿Por qué no? No me dio experiencia. Bueno, depresión. Ok. Bueno, ok. Sí. Nuestro maletín es normal. Porque, como les dije, cosas malas pasaron. Un resumen. Se me dañaron los motos. Básicamente. Y pues realmente no tenía... Ah, qué lindo. Me fui de cabeza. Se dañaron y no querían funcionar. Así que tuve que manualmente... Ah, pero este es... Oh, pensé que era de habilidad, perdón. Tuve que... Ya revisamos esta casa. No me acuerdo. Sí, creo que sí. Tuve que... Oh, un chocolatito. ¿Dónde está el chocolatito? ¿Aquí? Ah, no lo llevo. Tuve que... Oh, qué rico. Oh, qué rico. Tuve que volver a colocarlos básicamente uno por uno hasta que se arregló. Pero hubieron unas cosas horribles que pasaron entre tanto y pues... Por ahora tenemos que sobrevivir con este backpack. Lo siento. Sé que nuestro backpack era hermoso, pero... Pues es lo que hay en este preciso instante. Son cinco días. No sé... Bueno, en realidad. Vamos a avanzar un poquitico más. A ver cómo nos va. A ver si... Nos fluye mejor la cosa. No, 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 no. Ok, ah... Perdónenme ustedes la costumbre. Bien, como estaba diciendo... Vamos a avanzar un poquitico más. Esta casa tiene la puerta. Creo que es la que yo quería. Vamos a ver. No me acuerdo si esta chaqueta que tenemos está en buena condición. Pero me parece que estábamos buscando una. No, en realidad no. Bueno. Vamos a ver. Ah, este no me gusta. Bueno, vamos a ver. Y no me gusta porque... ¿Por qué, por qué? Ah, me quedé afuera. Me olvidé. ¿Puedo cerrar la puerta? No. No. Ah, crap. Muy bien. Bueno, aquí, ni modo. ¿En serio no puedo cerrar la puerta? Ya, ahora sí. ¿Por qué? Bueno. Parece que hay un número nada despreciable de zombies ahí dentro. Vamos a entrenar un poco de cuchillo. Ah, ya. Bueno, hay una televisión encendida. Bueno, creo que tiene sentido porque están ahí. Bueno. Veo más adentro. Es un trozo de carne, no es un órgano. Deberíamos coleccionar órganos en nuestro... otro plitum. Ay, qué susto, amigo. Precisamente iba a quitar la mano del teclado por un momento. Bueno, pero en fin. Logré reparar los mods. Volverlos a colocar. Afortunadamente no... Uh, qué lindo. Un paquete de cartas. Afortunadamente no se dañó el save data ni nada. Solamente fueron los mods que perdieron. Se... Yo lo entiendo como que se desenlazaron. Bueno. Es hecho, ¿a qué tal me interesa? Pues como les digo, no me acuerdo en qué estado está la que tenemos. Eh... ¿Sí está buena? No, se ha hecho una ruina. Está donde lo llevo. Algún día vamos a plantar cosas, lo prometo. Eh... Pero... Pero, pero... Pero perdimos algunas cosas en el camino. Eh... Otra cosa que perdimos, porque no recuerdo... Creo que no dejamos una... No lo dejamos en la casa. Por favor, no tengas el arma. Te lo pido... Es... El arma de portar. Se perdió. Eh... No me acuerdo si está en la casa. Creo que no. Pero como no me... Hola. ¿Hola? ¡Wow! Vaya, vaya. Ok. ¡Qué feo eso! ¡Qué horrible! Bueno. Lo logramos. Ah... Voy a abrir esta ventana. Ya sé que tengo que vivir. Por mi vida. ¿Saben qué? Me voy a coger esto, porque... No sé cómo está la vaina. Mmm. Les venía diciendo. En caso de que... Oh, qué bueno. Es que no tenemos nada aún, pero... Está bueno de dos formas. Mmm. En caso de que... Bueno, el caso es que este martín se perdió. Creo que es porque me falta el... No activé el de texturas. Pero como les digo, tuve que hacer uno por uno manualmente. Fue... Fue un reto. Así que no quería ponerme muy loca con la activación de los mosfos. Porque después pensé, bueno... Si alguno no me funciona, voy a tener que empezar a quitarlos uno por uno. Entonces... Bueno, básicamente me tocó así. Más casas, pero no... Ah, bueno. Una criatura. Me tocó hacer eso. En fin. Bueno, voy a dejar de hablar de esos eventos horribles que pasaron. Esa es la razón por la cual tenemos un martín diferente. Pero gracias a... Gracias a la suerte y a que... Ajá. Que me dediqué casi un día. Añadir y quitar, añadir y quitar hasta que funcionó nuevamente. Pues nuestro save data está bien. No le pasó nada malo, afortunadamente. Excepto que perdimos un par de cositas en el camino. Como es la textura del martín. Y nuestra arma de portal. Aparentemente creo que esas son las... Uh... Hola. Hola, hola. Ya. Ya, ya, ya. Fueron las dos bajas más sensibles que pude notar. No... No me di cuenta que hubiéramos perdido así otra cosa que... Fuese muy esencial. Pero bueno. Si no me encuentro... Tengo que algún día ir a casa. Uh... Esperen, esperen. Voy a colocar estas. Oh, un oficial de policía. Si no encuentro un... Si voy a casa y no encuentro el arma de portal, pues simplemente la voy a reaparecer con el modo debug. Uh... Porque... Pues era nuestra, ¿no? No es mi culpa que... Eh... Que los mods se hayan... Y doy un poquito de... De espalda. Uh... Bueno. Esta casa parece ser la última. Vamos a revisarla también. Sí, pero aquí sí vamos a luchar con nuestro... Machete. No, no, no. Mi señor, mi señor. Usted tiene una chaqueta que me interesa. Al favor de caerse. Gracias. Qué buen servicio. Qué amables. Oh, sí. Ah, bueno. Adiós. Eh... No me robé la chaqueta. A ver si me robé la chaqueta. Está linda, pero pues tiene un hueco. Entonces... No esperen, porque me sirve para otros... Otros fines. Eh... Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Que me parece que podemos... Eso, perfecto. Podemos... Este es el último. A ver, déjame revisar. Porque sí es la última. Qué carajo. Ah. Perdí los crayones también. Ah. Encontramos una nica cola, pero no la voy a tomar aún. Porque no hay una casa más. Porque tengo la impresión de que a veces están malditas. Las tomo y muero. Bueno, no las voy a dejar ahí. Hasta después. Eh... No sé qué diablo se había aquí. Creo que era munición. Así que vamos a poner el icono de munición. Parece que era munición. Pero... Pero... Cositas que pasan, ven. Mmm... Cositas que ocurren. Voy a sacar una copia del save data. Y luego voy a intentar activar la textura otra vez. Pero... No el día de hoy. Ya será el fin de semana. Por hoy. Vamos a hacerlo así. Vamos a tomar... Cómo no es nuestra avenita. Ya no tenemos más avena, ¿verdad? Bueno. Esto ya quedó. Quedó, quedó. Espero que tenga gasolina. Lo vamos a averiguar si lo necesitamos. Espero que esto tenga una alarma. Bueno. No hay alarma. Muy bien. Ok. Estos dos libros me los llevo. Espérame un momento. Porque me parece haber escuchado un lindo zombicito. Quiero llevar esto. Oh, no puede ser. Está lleno. Lo siento, chaqueta. Pero voy a tener que dejarte. Esto es muy pesado. Así. Ahora sí. Vamos a robarnos esto. Y... ¿Qué más? Hay algo más que vi que me ha interesado por aquí. Sí. Aquí. Estas tres cosas me interesan. Vamos a ver. Ve aquí una lata de papás. Una soda. A ver cómo estamos de calorías. Uy. Lo vamos a tomar. Odio la soda de piña. La odio. No me gusta. No me gusta la soda de piña. Me parece fea. La salsa de piña también me parece fea. La piña y la pizza sí me gustan. Pero la salsa de piña no. Bueno. Vamos bien. Pues eso fue un buen susto. Ok. Tenemos un radio. Oh. Ok. Bueno. Por ahora no vamos a tomar muchas cosas. Vamos a marcar. Vamos a usar el mapa. Con un color que no lastime tanto los ojos. No. Este color lo voy a usar para Sprite. Así que este que lastima mucho. Dije que no lastime mucho los ojos. Y lo primero que hago es coger el que más lastima. Bueno. Aquí tenemos. ¿Qué sé que tenemos? ¿Cómo se llama esa vaina en inglés? Bueno. No me acuerdo. Así que lo voy a poner en español. A ver. Bueno. Aquí hay propano. Entonces. ¿Saben qué hagamos? Hagamos esto así. Y ponemos una sola nota. Propano. Así está. Bien escrito, ¿no? Propano. Sí. Bien. Entonces dejamos eso ahí. Aquí y aquí. Aquí. Y aquí. Bien. Excelente. Maravilloso. Estamos usando el mapa. Estamos siendo inteligentes. Pues lo que me interesa son. Opa. Casi. ¿Qué es esto? Wow. ¿Qué es esto? Oh. Oh, oh, oh. Oh. Oh, necesito esto en mi vida. Este me lo llevo. Porque tenemos que decorar nuestra base. Oh, my. Ok. No. Lo necesito en mi vida. Estos dos me los llevo, obviamente. Estos son con fines decorativos. No me los voy a tomar. Lleguemos este también. Las tortillas me las voy a comer. Jeje. Oh, oh. Me hace sueño. ¿Qué más? No, este no. Este no. Sí, no. ¿Dónde está? Si pudiera encontrar aguardiente. Pero no parece que haya aguardiente. Ah, bueno. Hay una botella de ron. La llevo también. Qué hermoso. Bueno. Tenemos un saquito para dormir. Quizá lo que más convenga será dormir aquí. Ah, quizá no conviene. Depende si está abierto. No, jodas. Está cerrado. Ah, eso es malo. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir aquí hasta la casa siguiente. Si es que podemos. Si es que hay otra casa. Debe haber. Según el mapa debe haber. Así que vamos a ir hasta allí. Bien, claro. Está. Ah. Ah, fue madre. ¿Y esto a qué hora se pasó? Ah, no. ¿Esto a qué hora se ocurrió? Bueno. Hay una detrás de mí. ¿Verdad que sí? Bueno. ¿Entonces por qué? Ah, sí. Sí hay detrás de mí. Una capturita de pantalla. Con fines de miniatura. No me juzguen. Bueno, acá hay más. Oye, ¿por qué estáis sudando? ¿Está listo? ¿Por el pánico? Uy, son 26 grados. Misterio resuelto. Qué montón de flamingos, querido. Creo. Creo, creo. Que mi. Preciosa. Estaría muy de acuerdo en vivir aquí. Porque le encantan los flamingos. Pero no vamos a vivir aquí. Porque. Porque pues no. Excelente. Maravilloso. Qué buen servicio. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, mi gente. Vamos a colocar algunas de las cosas en este vehículo. Cosas que no necesito llevar conmigo porque las quiero, pero no son absolutamente esenciales. Bueno, este no. Este lo voy a leer. Terminar de leer. Entonces. Tengo dos tijeras. Ok. Y dos. Bueno. Esto no. No, no. Eso me lo quedo. Este también. Este también. Y la botella de ropa. Esto lo voy a colocar aquí. Espero que esto no me mate. Como siempre digo. Y. Bueno, son las seis y cuarenta. Tengo un montón de vitaminas. Todavía sirvo. Ah. Me olvidé de dejar el tequila. Bueno, no importa. Y. Vamos a ir hasta la siguiente casita. Rápidamente. A investigar. O como decimos en español. A chismosear que hay. Y. Pues en mi país decimos chismosear. ¿Cómo lo dicen en los hoyos? No, no tengo ni idea, la verdad. Ok. Bueno. Vienen más. Y. Luego. Me gustaría encontrar también una. ¿Ya encontramos una linterna? Creo que no. Me parece que no tenemos una linterna, ¿verdad? F. F. De flashlight. No. No tenemos linterna. Bueno. Bueno, bueno. A veces parece que se van para otro lado. Excepto ese señor. Pero bueno. Dejemos lo que venga por nosotros. Solo es uno. Solo es uno. Famosas. Últimas palabras. Pero. Pero espero que no. Espero que no me mate. No me mate señor. Por acá. Vamos a ver. Uno por aquí. Otro por acá. Otro por acá. Y ahora nos volteamos. Y tratamos de. Obtener. Eso. Un poquito de experiencia con el cuchillo. Lo único malo de las armas con filo es que vamos a destruir la ropa. Hey. De hecho. Pero. Ese sonido fue raro. En fin. Vamos por ahí. Vamos por allá. Otro por aquí. Señora. ¿Ese cuchillo es de pan? Tiene pinta de cuchillo de pan. Cuchillo de pan mi gente. Vamos aquí. ¿Aquí qué hay? Bueno. Esto me interesa. Para después. Pero ahorita. Ahorita no. Ahorita estamos bien. Ahorita solo espero que no tenga alarma. Vamos a deshacernos de estos zombies de acá. Porque planeo dormir aquí. Ese es mi plan malérico. Así que. Espero. Que A. No haya alarma. Y B. Eso siempre me pone muy nerviosa. Uh. Un cuchillo de cacería. Bueno. Me lo llevo. Bueno. Hay otra casa allá. No. No. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a. Vamos a terminar de limpiar esta área. Y. A tratar de dormir aquí. Ok. Digo. Otra. Este sí. Me lo llevo definitivamente. Vamos a la cocina directamente. ¿Dónde carajos a la cocina? This guy. Este. Este buen señor. Venga va acá señor. No puedo. No puedo asesinarle. Dentro. Se rompió. Bueno. Ni modo. No puedo asesinarle dentro. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Hola? Qué bonito. Vamos. No puedo asesinar. Estos zapatos no me convencen. ¿Tengo botas o qué tengo? No. Botas militares. Pero están como feas. En fin. Bien. Wow. Dos zombies adentro. Bueno mi gente. Vamos a dejar este episodio hasta aquí. Yo me voy a preparar para la noche. Si tengo que limpiar la casa, la limpio. Pero. Nos vamos a despedir por el episodio de hoy. En este punto. Gracias por ver y los veo en el siguiente episodio de Vidas Peruanas.